Presentamos, Entrevista Se nos vienen más adversidades Desde el punto de vista sanitario Y es que realmente eso es preocupante Doctor Márquez Sí, totalmente Y por eso es importante Que se siga impulsando La mayor apertura posible Para que aparezcan nuevos agentes Que impulsen la vacunación ¿Y por qué digo nuevos agentes? Porque es necesario que Muchas empresas, instituciones Como están haciendo ya Grandes empresas privadas De acá Donde han tomado la iniciativa Y se han puesto en función De poder apoyar al gobierno En esta tarea Y también vemos como por ejemplo Ya varias universidades a nivel nacional Están vacunando a sus estudiantes No solamente esto Sino también a graduados Que ya pasaron por sus aulas Para que puedan crearse Como centros de vacunación Y así aumentar Y poder cumplir Llegar al 60% De los vacunados En el país Y poder de esta manera Un poco contrarrestar Estas nuevas cepas ¿No? Sin duda alguna Si bien sabemos que estas cepas Pueden ser menos letales Al menos no se conoce Que tenga más letalidad Que las existentes hasta ahora Pero son más agresivas En el contagio Claro Y el descuido está Porque si hay personas Que no se vacunan Son proclives a que Contraigan nuevamente Una situación adversa Del coronavirus No con el peligro Que se pueda generar de muerte Como era antes Pero la agresividad De la que usted señala Es sin duda Preocupante Y le digo esto Porque Económicamente hablando Para nuestro país El 2020 fue Un año Económicamente Complicado Pero se espera Como se diría En el arco futbolero Para el olvido Para el olvido El 2020 Por la pandemia Por la situación Económica Como tal En fin Pero el 2021 Estamos transcurriendo Este último semestre Doctor Márquez Y siempre se habla Entre trimestres Segundo trimestre Pero este último semestre Los dos últimos trimestres Desde el punto de vista económico Podemos obtener Ese crecimiento Del cual Se está hablando Del 3% Que no necesariamente Es un crecimiento Sino una reducción De ese decrecimiento Que tuvimos el año pasado Sí, y vale la pena Que se aclare eso No es que vamos a estar A los niveles del 2019 No, vamos a estar Un poquito mejor Que el año pasado En cuanto a crecimiento Y comportamiento económico Pero realmente Eso es lo que Los organismos internacionales La CEPAL Fue el último De los informes Que vi de pronóstico Que nos hablaba Que el Ecuador Podía llegar Al 3% De crecimiento Mis pronósticos Son más conservadores Yo creo que Pudiéramos estar Nosotros Entre un 2.5 Y un 2.7% De crecimiento Con relación Al año pasado Porque Si bien es cierto Que Los pronósticos Se hacen En función De análisis Previo No teníamos La amenaza De las nuevas cepas Cuando se hicieron Estos pronósticos Por parte De la CEPAL Porque La cepa No solamente Que afecta Sino que también Lleva a que La actividad económica Se paralice Por los enfermos Etcétera Porque Si usted está Enfermo Evidentemente No va a ser Productivo Y eso es Unas realidades Que tenemos Que poner Sobre la mesa Hay buenas Noticias Acá Tendríamos Que esperar Nosotros De cumplirse Este pronóstico De la CEPAL De crecer Al 3% Esto traerá Como consecuencia Que también Entre dinero Más fresco Vía impuestos Como ha ocurrido En los últimos Tiempo Que tuvimos Nosotros Un crecimiento En el mes De junio Del 38% Del incremento De recaudación En tributación Es decir Que se ve Y esto Significa Y no lo estoy Mirando por el lado De que hay más plata Para el Estado Que si la hay Cuando aumenta La recaudación Sino que Significa que hay Una mayor actividad Económica En el país Y eso es Un buen síntoma Para poder alcanzar Las metas De crecimiento Entonces Habría que ver Las reformas Que plantea El gobierno Porque Por otro lado Y acá Yo siempre digo Y me dicen Bueno ¿Y cómo estamos Para Los Que tengamos Más recursos Y que el Estado Pueda tener Más recursos Con relación A los organismos Multilaterales ¿No? Yo digo No Los organismos Multilaterales Están esperando ¿Qué hacemos Nosotros Para darnos El desembolso? Porque están Aprobados Siempre y cuando Se cumpla Con ellos O ellos Vean las medidas Que se están tomando Entonces Yo creo Que ya Se está hablando De que las reformas Tributarias O las reformas Que se está planteando Por parte del gobierno Pudieran más o menos Estarse demorando Un mes más Consecuentemente Consecuentemente No es que Tenemos que ir A buscar A los organismos Multilaterales De crédito O al Fondo Monetario Para que nos dé plata Cumplamos nuestra tarea En casa Y luego vamos a recibir Lo que el Fondo Monetario Considera que debe ser Digo Lo adecuado Para que la situación Económica del país Vaya por el camino adecuado Claro Ya por ejemplo Se ha tomado Una buena medida Con la reforma Arancelaria De 667 partidas Que es importante Esto ¿No? Donde se alivia De alguna manera Y se le da Un alivio Aproximadamente No llega A los 200 millones De dólares Pero es un alivio Para el sector productivo Y además En partidas Que son importantes Desde el punto de vista Tecnológico Yo creo que esto Es importante Que todos Lo tengamos presente A la hora De hacer los análisis Y además de eso Es necesario Que se acaben De plantear Las reformas Como tal A las leyes laborales Las leyes Tributarias Porque Evidentemente Estamos hablando De que tenemos Que ser atractivos Para la inversión extranjera Pero sigue el impuesto A la salida de divisas Increíble De eso se habla poco Digo en el sentido De que hay que irla Bajando gradualmente Que es lo que se plantea Porque de golpe y porra Sí, pero empecemos Ah, eso Ese es el tema Empecemos Ahí es donde tenemos El problema Porque si no empezamos Ni vienen los fondos De los organismos Multilaterales de crédito Ni tampoco tenemos La reactivación productiva Que queremos Ni somos atractivos Para la inversión Extranjera directa Y estamos perdiendo Oportunidades Al final de cuentas ¿No? Claro Porque geopolíticamente Hablando Lo que ocurre en Perú Lo que ocurre en Colombia El Ecuador Está en una condición Yo digo Más que óptima Para poder atraer La inversión extranjera Pero también poniendo Las condiciones adecuadas A esa inversión Y además de eso Tenemos que dar Muy buenas señales En cuanto a continuar Con los procesos De negociación Con México Para el acuerdo De la Alianza Del Pacífico Si no entramos Por México No llegamos A la Alianza Del Pacífico Y yo creo que esto Es algo que tenemos Que acabar de entender ¿No? Y por otro lado El acuerdo comercial Con Estados Unidos Que si bien Con un gobierno Demócrata Puede esto Ir más lento Pero hay que seguir avanzando Y hay que poner Las condiciones Porque además Geopolíticamente La región Y el mundo Nos lleva A que estemos En las condiciones Necesarias A mi modo de ver De poder entrar A llegar Al acuerdo comercial Con Estados Unidos Déficit fiscal Que hay que cubrirlo Este año Depende de nosotros Para poder obtener Los recursos económicos Y se habla De 8 mil millones De dólares Aunque unos dicen Que es mucho más Se habla Por las cifras Que he oído Algunos hablan Hasta de 12 mil De necesidad De financiamiento Más menos Pero si necesitamos En 8 mil Era el déficit Que con las reformas Etcétera Pudiera quedarse En unos 2 mil 500 3 mil millones De dólares Pero hay que hacerlo Hay que proponer Y lo que si es cierto Que ya estamos En la segunda mitad Del año Por eso le decía Que este último semestre Es fundamental Porque claro Hay un nuevo gobierno No tiene ni dos meses En el cargo Pero las políticas Como tales No pueden decaer Porque hay un cambio De gobierno Se mantienen O darle el giro necesario Pero darle el giro ya Y esta Otra de las cuestiones Importantes Que hay que ver acá Es que por ejemplo No llega ni 45 días El gobierno Ya tiene paros Es impresionante Como la gente No entiende Esta situación Con paralización No se sale Nunca No se sale Por ejemplo Ayer yo me pasé 3 horas Para llegar a mi trabajo Increíble 3 horas Estando aquí En este mismo sector Sí Y estando a 5 kilómetros Increíble Por el paro que había Y pude llegar Porque los vigilantes Que trabajaron muy bien Los vigilantes De la Comisión de Tránsito Hay que reconocerlo Que abrieron paso Para que entráramos Puro un carril En contravía La perspectiva económica Para cerrar el 2021 Si las ve dentro De lo posible Aceptables o no Doctor Márquez Para cerrar A ver Yo sí creo Que si se acelera Hay que acelerar Los procesos Por supuesto Que tienen que ser Bien pensados Bien planteados Y analizados Si podemos terminar El año Con crecimiento económico Doctor Márquez Por supuesto Que nos falta muchísimo Pero Sí se puede Y yo creo Que ahorita Como dice El eslogan Que se está utilizando Pongamos el hombro Para la vacuna Y después Para la economía nacional Sin vacunación No hay reactivación Dice el sector productivo Y eso creo Que es fundamental Gracias doctor Márquez Un buen día Gracias a ti Javier Un abrazo Un abrazo El doctor Fidel Márquez Analista económico La situación De nuestro país En este último semestre Del 2021 Son las 7 de la mañana Con 17 minutos Vamos a hacer la pausa Regresamos enseguida